de la vía Huaraz-Caraz permanecen bloqueados por manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los protestantes han colocado piedras y ramas de árboles a lo largo de la carretera impidiendo el pase de vehículos hacia las provincias, por ejemplo, de Yungay. En la ciudad, piquetes de manifestantes se movilizan por las calles de Huaraz exigiendo el cierre de establecimientos comerciales. No les permiten a los trabajadores que desarrollen sus labores, mientras que el ingreso al sur de Huaraz, un grupo de efectivos policiales, pudo liberar la vía. Esa es la situación actual que se vive en Ángel.